Es una broma que yo escuché hace mucho tiempo y de hecho yo se la había hecho ya a Rodrigo González una vez en una presentación Es bueno, ¿se acordás? Es que él no escuchó porque estábamos, mira, en una presentación, un show de beneficio ahí en el Club Chocolate, que eran muchos comediantes Entonces yo salía y presentaba y los comediantes están atrás, entonces ellos salen cuando le abren la cortina Entonces no escuchó la broma, yo dije bueno, siguiente comediante yo le debo mucho porque tengo un caso y cuento esta historia Y bajas, la gente se rulló y salió, y ese día estaba la Nathaline Club y ella cuenta que cuando iba en el colegio Fue Rodrigo González a hacer como una charla motivacional y eso en parte a ella lo empujó para ser actriz Y ahí Rodrigo ya se emocionó, entonces yo veo eso y uno está siempre pensando la broma, la talla, cómo entra Y me acuerdo de esto y digo, bueno, perdón Rodrigo, prometo que dije que no lo voy a contar Y cuando lo ven a Rodrigo llorando, el director me dice, está llorando Rodrigo, me dice, está llorando Rodrigo, cuidado Porque Rodrigo se emociona, igual que otro que yo conozco Que está fácil de emocionarse Y ahí la remato y claro, fue una broma Mar González con ataque, huevo, todo el mundo ha puesto la risa, fue muy muy gracioso ¿No es el año pasado? ¿No ha sido jurado de viña todavía? No ¿O se me puede sentar más acá para que hable claro? Yo he estado jurado en viña Jurado nomás Bueno, también acá En este caso es algo ¿Nunca te han ofrecido viña de animador? Sí, sí, sí ¿Pero ahora? No en el festival, pero en otras cosas Oye, es que me dio risa porque siempre, la otra vez fui a la ciudad empresarial Ya Fui a... Ah, fuiste un evento Por Doña Carne, claro Fui a un evento ¿Tú eres el dueño de eso? ¡No! Todos preguntan, todos preguntan si eres el dueño Ojalá Y dije, ahora voy al podcast del Willy, pídele un vale de carne Pídele unos lomitos Una molilla Un descuento de filete Oye, y sale un... Siempre hay alguien que te cuente un chiste Porque siempre, bueno, yo cuando era chico le contaba chistes a los humoristas Y sale un viejito, güey, y me dice Ah, no sé, no sabe nada, don Willy ¿Qué pasó? Voy a tener que tirar mi foto al psiquiatra ¿Qué pasó? Se me volvió loco el güey Entonces, la otra vez fui al baño Y voy a tener que... Me encanta esos chistes hueones Y yo me dio risa el viejo Y me dice Además, que voy a tener que ir a la municipalidad a pedir permiso Para que le pague pa' cagar en cualquier lado Porque, güey, le había dado de arrea Se me volvió loco el pot Pero medio risa el güey Como lo dijo el viejo, güey Ah, a mí me gustó Fácil Cinco minutos Con la... ¿Cómo se llama? Pincolla lavando los platos Nada más ¿En serio? Ningún conversaciones Y con el sonido de la olla, los vasos ¿Y sabés con qué lavaban? Con Mr. Willy Me imagino que le voy a tirar el pan De hecho, yo pensaba Cuando escuché lo del... Cuando te vi en un podcast Que tenían el Mr. Willy para lavar Dije, ¿por qué todavía no sacan Willy jabón? ¿Por qué no sacan ese producto, güey? Willy jabón Willy jabón Buena, buena Te la dejo ahí ¿Cómo estar aguantando? Yo no sé Por último Pero tú, Lolito, ¿cuál es tu...? ¿Cómo administras tu... No, yo prefiero hincharme No ¿Tú prefieres hincharme? Sí, prefiero estar hincharme Y pensé que hay parejas Hay parejas que no... Hay parejas que, por ejemplo, la... La mujer, digamos No sé, tira por respeto del compadre ¿Pero tú con tu señora te los tirás ahí? Sí Hoy va en la rodilla Me los tira nomás Y él se tiene los suyos, claro Y tú... Concierto ¿Tú aguantá y yo te los tirás? No me jacto, no me jacto de... Mi amor, mira Cánchate Tantéate este No, pero obviamente este... ¿Quieres bailar? ¿Quieres un bocinazo? Es la hora de tu pego